En esta nueva normalidad generada por la pandemia, nuestros hábitos han cambiado. Ahora evitamos salir de casa para cuidar de nuestra salud y al haber integrado el teletrabajo a nuestra rutina, que se suma a todos los quehaceres del hogar, tenemos menos tiempo para ir a hacer las compras. Para simplificarnos esta tarea, nace Fácil, una aplicación de reparto a domicilio que nos permite hacer las compras desde el celular. Una solución fácil, rápida y amigable. Por Fácil podrás pedir de Totus y también, gracias a la geolocalización, tendrás disponibles otras tiendas como Sodimac, restaurantes, farmacias y otros negocios cercanos. Dentro de la app encontrarás diferentes secciones como Totus Express, donde podrás hacer tus compras del súper o para cualquier ocasión. Incluso podrás pedir comida lista para disfrutar. Todo con los preciazos de Totus. Fácil cuenta con un picker o personal shopper para tus compras de Totus. Siempre listo a resolver todas tus dudas a través del chat del aplicativo. Y en la sección Pídelo Fácil encontrarás todas las otras tiendas disponibles según tu ubicación. Todos estos productos a tu disposición con un solo clic y en poco tiempo, directo a tu puerta. Para realizar la compra, solo debemos agregar al carrito los productos que queremos adquirir. Confirmar la dirección, ingresar el método de pago y listo. El motorizado llegará en poco tiempo a la puerta de tu domicilio con tus compras. ¿Lo quieres fácil? ¡Lo tienes fácil! Fácil llega a más de 15 distritos de Lima y también a provincias como Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo. Puedes descargarla de forma gratuita en el Play Store y App Store. Es fácil. ¿Listo para simplificar tu vida? ¡Gracias!